Será a partir del próximo 15 de julio y hasta el 22 de agosto cuando la terminal de autobuses de esta ciudad estará aplicando descuentos y beneficios con motivo del periodo vacacional, todo ello de acuerdo al calendario escolar que marca la SEP, beneficiando sobre todo a estudiantes y docentes que tienen la necesidad de retornar a sus hogares o en su defecto emprender algún viaje durante esta temporada. Así lo expresó Javier Hernández García, supervisor de Ruta y Mercado de Grupo ADO. Prácticamente ya estamos por arrancar precisamente de acuerdo al calendario de la SEP, oficialmente el ciclo escolar cierra el día 15 de julio. A partir de esa misma fecha nosotros iniciamos con el periodo de vacaciones, empezamos a aplicar los descuentos estudiantes y semestros a partir del día 15 de julio, concluyendo hasta el día 22 de agosto. ¿Cuáles serán los descuentos que se estarán implementando? Bueno, adicionales a los que se manejan durante todo el año que son los de INAPAM y los de niño, en este momento se autorizan los de estudiante con un 50% de descuento presentando su credencial con todos los datos vigentes, esto es importante, el referendo o el resello de la credencial porque luego tenemos por ahí ese tipo de complicaciones y obviamente la credencial de maestro con un 25% de descuento que aplica para maestros, misma situación presentando su credencial. Como medidas alternas también se les acepta a los estudiantes la tira de materias y la constancia de que están en periodo vacacional y en el caso de los maestros, si no contarán con la credencial pueden presentar su talón de pago y con eso también se les puede hacer efectivo el descuento. Asimismo destacó que se espera un cierto número de visitantes de otras ciudades, tal es el caso del Distrito Federal, Puebla y Jalapa, sobre todo el caso de estudiantes que permanecerán en esa ciudad durante dicho periodo, esperando de la misma forma algunas salidas hacia destinos de playa, sobre todo del vecino estado de Veracruz. Salidas de aquí de Tecuitlán son principalmente a destinos de playa, hemos tenido por ahí la experiencia en años anteriores de que si se ha movido algo de gente hacia Casitas, hacia Gutiérrez Zamora y de ahí transbordan hacia Tecolutla, principalmente a estos destinos. Ya se encuentra preparada la terminal con toda la infraestructura, el personal para la atención de la gente. Así es, nuestro flujo más importante viene al cierre precisamente de la temporada vacacional, para esas fechas se destinan estaciones de trabajo adicionales, personal precisamente para atender estas situaciones y tratar de disminuir el tiempo de espera en fila, reducirlo al menor tiempo posible. ¿Corridas extraordinarias también se prevén? Así es, precisamente en ese sentido estamos actualmente solicitando mayor número de corridas hacia México en la marca de O. Tenemos obviamente mayor número de corridas extras al cierre de la temporada vacacional hacia Puebla, en la marca Línea Vía, y bueno, son las dos marcas principalmente que tenemos en este momento un mayor número de, planeado o considerado un mayor número de corridas adicionales. En este ámbito el directivo de esta terminal ratificó el buen servicio que se otorga a los usuarios sobre todo para la seguridad al momento de viajar a bordo de los autobuses que conforman esta central, entablando coordinación directa con corporaciones policíacas como la PFP y demás autoridades estatales y municipales a fin de apoyar la seguridad de los viajeros. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.